Gracias por ver el video La de los arqueros Ya llegarán próximamente más canciones sobre arqueros Nunca nos han caído mal ¿Vale? ¿Preparados? Yo no maldigo mi suerte Porque arquero nazi Y aunque me ronde la muerte No tengo miedo a morir No me da envidia el arquero Porque de orgullo me tiene Seré el mejor arquero De toda recreación De toda recreación Voy a medievales cantando Porque sé que en el buco Mi hijo se fue revelando Arquero Y cuando tengo una pena Tanto al viento vi cantar Soy arquero Y templé mi corazón Con arco y con flechas Soy arquero Y con cañas y no creo que estás Te quito las penas Soy arquero Porque a mí nada me espanta Y solo quiero el sonido Yo soy arquero Y con flecha Soy arquero porque a mí nada me espanta, solo quiero el sonido de él. Venga mi señor, una flecha, compañero, coge el arco para cantarle mientras arreglis que algún par del arco quiero repetirle al mundo entero, yo, yo soy arquero. Ya lo podéis tirar fuerte.